Y desean sus cantares tan tristes, que vamos allá a un marionero Por lo poco que pude entender, no tu pena si no hay las vidas Porque yo sé si sube quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viene de vista, dirá que sufro por lo abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Ya no, de la cara Esperando a que vuelvas conmigo, ya vendré cada noche de luta Y aunque sea tu querer mi castigo, yo te pleno me mande a la culpa Vuelve, vuelve, viva mi vida, grita que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viva mi vida, grita que sufro por tu abandono